Y le tengo una escena difícil de describir, sobre todo en el contexto, los contextos que vivimos en México, de violencia, de apología del delito. Cuando de repente vemos a un artista cantando, celebrando el estilo de vida de los grupos criminales, pues llama la atención, vienen las críticas, vienen las discusiones, los debates, si se debe hacer o no se debe hacer. ¿Qué pasa cuando un político se pone a hacer lo que parece apología del delito? Cuando una política se pone a hacer lo que parece celebrar, homenajear la vida de un criminal. ¿Qué pasa cuando esa persona es una gobernadora? Vea nada más el video que tengo, vea por favor la escena, empiezo con eso y luego le digo pues quiénes son. Ustedes van a identificar a varios de ellos que aparecen en el video y yo luego le voy a decir quién es la mujer que está en medio. Son los Tigres del Norte. Ahora, ¿quién es la que está junto a los Tigres del Norte? ¿Una fan? Sí, una fan, por lo que parece es una fan. Es alguien del público allí en Colima que diga, yo quiero subirme a cantar y bailar con ustedes allá en el escenario. Por favor, Tigres del Norte, háganme el sueño realidad. Pues sí, es una fanática que estaba entre el público. Por una fanática VIP, ni más ni menos que la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno, que fue captada tal como usted lo vio con los Tigres del Norte, los jefes de jefes. Y a propósito de jefes de jefes, ¿qué canción están cantando? Esa, la de los jefes de jefes. Es decir, llevan décadas haciéndolo, pero tener hoy, repito, los contextos importan, a una gobernadora cantando esa canción en su estado, cantando el corrido de los jefes de jefes, todo esto en medio de la crisis de inseguridad que azota a nuestro país, particularmente al estado de Colima. Todo esto en medio de críticas sobre si debemos o no hacerles homenajes a personas que han causado daño, a personas que son criminales, siendo funcionario público, haciendo esta apología, hace que nos pongamos, obviamente, hoy a pensar si está bien o no. ¿Cuál es la historia de esta canción? A ver, por un lado, dicen, está mal que una funcionaria cante con los Tigres del Norte, está haciendo un homenaje, hace referencia a esta canción, ¿qué nos recuerda a este corrido? Pues una pieza fundamental en la carrera de los Tigres del Norte, que hace alusión al famoso narcotraficante de la década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo? El fundador del extinto cártel de Guadalajara, y a quien se conoce precisamente como el jefe de jefes. El narcotraficante, a sus 77 años, sigue recluido, está en la cárcel, está en Puente Grande, allá en Jalisco. ¿Quién es este hombre? Alguien que, al paso de los años, ha concentrado tanto poder en estas décadas para traficar drogas, para influir políticamente, en medio de un contubernio y una impunidad con la autoridad. ¿Es buen momento para subirse a cantar a un escenario con los Tigres del Norte, siendo gobernadora de Colima, y terminar la presentación de ese palomazo así? Y mire, señora, señor, yo entiendo que todos tengamos sueños, que todos tengamos el deseo de alguna vez en nuestras vidas subirnos a un escenario con los Tigres del Norte, por lo menos tocarlos, decirles muchas gracias por lo que han hecho por décadas, y sí, eventualmente cantar con ellos. Pero ser gobernadora de un estado donde seguramente hoy hay en Colima, saludos a los que nos ven, se están preguntando, oiga, pues aquí las cosas no están tan bonitas como para cantar y bailar. ¿Qué tan seguro está Colima? ¿Hay presencia de grupos criminales en Colima? ¿Y cómo los está enfrentando el gobierno local? Bueno, sí hay grupos criminales, por lo menos seis. Desde 2020 en el estado se tenía un registro de seis grupos o células criminales. Está el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, la nueva familia michoacana, la barredora 24-7, un grupo ligado a los sobrinos de Rafael Caro Quintero, los mezcales y el cártel de Colima. Y hoy tenemos a la gobernadora de ese estado cantando esa. Habiendo otras canciones de los Tigres del Norte, habiendo tantas otras, Maricho, de los Tigres del Norte. Camellia La Tejana, no, esa tampoco. No, se me ocurren ahorita puros narco corridos. Pero teniendo, por favor, alcaldesa, La Puerta Negra, esa que está cerrada con tres candados. Gracias, Arturito. Teniendo tantas opciones de los Tigres del Norte. A ver, Arturito, ponte otra que no sea narco corrido, porque no es momento ahorita para andar cantando narco corrido si eres gobernadora. ¿Cuál es esta que estoy escuchando allá como de lejos? La mesa del rincón. Teniendo la mesa del rincón, gobernadora. Teniendo la Puerta Negra allá. Échese un mezcal, un tequila, lo que usted quiera tomar allá en el escenario junto a ellos. ¿Puede usted cantar incluso la de La Tumba Falsa, la de Pedro y Pablo? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos sin separar. Pedro, ¿qué es lo que te pasa? ¡No sé! ¡Tantas opciones! Y cantar Jefes de Jefes ahorita, con Colima como está. No sé.